Y para todos nosotros, ustedes han oído lo que es un diputado, ¿verdad? ¡Sí! Han oído mencionar a los diputados, ¿verdad que sí? ¡Sí! Bueno, aquí tenemos al diputado, nuestro querido Radamén Fortuna. Un aplauso, papá Dios, por cada vez por ti. En tu deseo, has estado a venir a bendecirlo, trayéndole un regalito de los Reyes Magos. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Ok. Radamén Fortuna vino hoy a traerle los Reyes. Y yo quiero que a ustedes le digan a Radamén Fortuna que él es bienvenido. Vamos a ver. A la una, a la dos y a las tres. ¡Bienvenido! Señor Radamén Fortuna, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Junto a todo este equipo, de personas que lo acompañan, una vez más bienvenido. Queremos realmente agradecer a la profesora Inés Epinal por permitirme a mí, a mis hijos, venir aquí a hacer acto de presencia con ustedes. Recuerden, 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 recuerden que en este mes se celebra el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad que sí? ¡Sí! Entonces, los Reyes Magos le llevaron regalos a ese niño Jesús allá a Belén. Y entonces, como ustedes son niños, ¿verdad? Parecido al niño Jesús, en este día venimos a galardonarles, venimos solamente a darle algunos regalos como premio al buen desempeño, a la buena disciplina, al buen comportamiento de ustedes como estudiantes. Entonces, de antemano, como sabemos que ustedes realmente van a aprobar toda su materia, en el mes de junio, le estamos realmente premiando con algunos regalos. Así mismo, a nombre de la Cámara de Diputados, le pedimos, le solicitamos que primeramente respeten a sus padres, respeten a sus maestros, ¿verdad que sí? ¡Sí! Y se levanten bien temprano para comenzar a estudiar y presentarse en el plantel escolar donde ustedes realmente estudian su materia. Entonces, a nombre de la Cámara de Diputados, le deseamos muchas felicidades en este mes, que es el día que se conmemora el nacimiento del niño Jesús. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. ¡Gracias! 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 Entonces, venimos realmente, ustedes son bastante estudiosos, venimos realmente a premiarle por el gran desempeño escolar que ustedes están teniendo y en consecuencia le traemos algunos regalos. Y entonces, a nombre de la Cámara de Diputados, pedirle a los niños aquí presentes que sigan estudiando fuertemente, que se levanten temprano, que no permitan que los padres, ¿verdad que sí?, tengan que hacerle fuerza para levantarse. Levántense temprano a estudiar y a abordar su vehículo para entonces venir a su escuela. En consecuencia, yo les deseo mucho, mucha fe, mucho amor, mucha paz, mucha paz y que el próximo 20 de junio, ¿no es verdad?, que será realmente el desenlace final de sus exámenes. Espero que todos ustedes pasen con buena nota y sean excelentes estudiantes de este plantel escolar. Muchas gracias, les deseo mucha fe y mucho amor. Gracias, les deseo mucha fe y mucho amor. Gracias, les deseo mucho amor. Gracias, les deseo mucho amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.